En la sierra de Ancash se registran tormentas eléctricas en estos últimos días. Las autoridades informaron que un rayo mató a 29 ovejas de una familia en la comunidad campesina de Cahuide. 90 animales y como 28 han muerto. O sea, de los 90 que habían muerto. Sí, restos también están un poquito mal. Ante la temporada de lluvias en la sierra de Ancash, en las últimas horas se registró en la comunidad campesina de Cahuide, en el sector de Tayacoto del Distrito de Independencia de Huaraz, una tormenta eléctrica y lamentablemente un rayo de fuerte magnitud cayó en el interior de un corral donde se albergaba 90 cabezas de ganado vino. De ellas, 29 ovejas perdieron la vida instantáneamente. Por ende, la unidad de gestión de riesgo de desastre del Distrito de Independencia brindaron apoyo a la familia afectada a consecuencia del clima. La caída de rayos en esta temporada es muy, muy continua. Por lo tanto, también recomendamos a los amigos que viven en las alturas, por favor, en temporadas de lluvia ya hay que ponernos en salvaguarda, hay que guardar los animales en un lugar seguro porque en esta ocasión un rayo lamentablemente ha generado pues la pérdida de animales de especie de vino y afecta el medio de vida de los dueños. Por supuesto, el día de hoy estamos coordinando con la Municipalidad Provincial de Huaraz para llevar bienes de ayuda humanitaria. Bien, y aún no hay detenidos en la muerte del transexual que fue quemado en el Distrito de Moche. Gracias.